Negra, oye negra, dame negra, pronto negra, mi camisa, mi corbata, mi sombrero y mi zapato colorado Música Negra, oye negra, dame negra, pronto negra, mi camisa, mi corbata, mi sombrero y mi zapato colorado Ella es la cunga, ¿dónde está la cunga? Ven allá, ven allá, ven allá, me voy con mi cunga Ese corillo, ese corillo, me gusta eso Música Música ¿Dónde está la cunga? Ven allá, ven allá, ¿dónde está la cunga? Ven allá, ¿a dónde será? Quédate, ¿dónde está la cunga? Ven allá, 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 ven allá Ven allá, ven allá, yo voy a echar la tunga Bésame la mano a su tío, soy su tío, soy su papá A su tío, no bésamela a su tío, la mano, otra vez Échame la, yo tío, échame la, yo tío ¡Echa leche leche! 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 ¡Echa leche! ¡Echa leche! ¡Echa leche! ¡Echa leche! ¡Echa leche! Gracias por ver el video.